¿Qué es la rueda de prensa de hoy? Así como la implantación de energías renovables con el fin de poder contribuir y progresar hacia un modelo energético sostenible dentro del ámbito local. Pues vamos a dar a conocer que vamos a poder reforzar el servicio de asistencia y apoyo a las comunidades energéticas en la provincia de Córdoba gracias a una subvención que hemos recibido del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Como el importe de la subvención asciende a 271.312,72 euros y con este dinero vamos a prestar servicios de información y apoyo a las comunidades energéticas a través de una oficina de transformación comunitaria. Las oficinas de transformación comunitaria son oficinas para lo que es el apoyo, promoción, acompañamiento y difusión de las comunidades energéticas en un territorio. Esta subvención nos va a permitir dotarnos de medios para reforzar y realizar ese servicio de apoyo, incentivo, asesoramiento y promoción de manera más directa para la formación de estas comunidades energéticas. La ayuda recibida supone un 80% del coste del proyecto total presentado, el máximo que permite la convocatoria e incluye actuaciones que se van a desarrollar a lo largo de dos años, concretamente hasta septiembre de 2025. Hemos obtenido, la Agencia Provincial de la Energía de Córdoba, la segunda máxima puntuación entre todas las que se presentaron e incluye un programa de actuaciones que se centra en seis líneas básicas de actuación. Por un lado, el lanzamiento, coordinación y seguimiento de actuaciones. En segundo lugar, difundir y comunicar, ya que incluye un plan de comunicación y la realización de jornadas informativas y talleres comarcales que permitan identificar la iniciativa, así como el apoyo y el seguimiento de las mismas. La tercera línea sería la de atender y orientar, a través de la cual se va a realizar un servicio de atención tanto presencial como telemático, incluyendo la realización de guías y documentación de apoyo. En cuarto lugar, apoyar y asesorar, ya que se ofrecerá un asesoramiento directo en relación a los estudios de viabilidad, asesoramiento técnico, jurídico, definición de protocolos de actuación. Se incluye dentro del mismo la realización de ciclos de formación en temáticas relacionadas siempre con lo que es el tema de las comunidades energéticas, así como los aspectos jurídicos a tener en cuenta a la hora de constituir los modelos de explotación, las tecnologías de generación de electricidad, etc. También vamos a conectar e impulsar, porque tenemos que dar a conocer las iniciativas que existen para permitir acercarla a todos los ciudadanos, porque estas ayudas también van a llegar a los particulares, a los ciudadanos a sus casas. Por lo tanto, hay que apostar por una apuesta en común con otras iniciativas fuera de la provincia en las que se permita un intercambio de experiencias y facilite aprender a las comunidades energéticas existentes. Y los espacios web, porque este espacio web es específico de las comunidades energéticas y a tal efecto estará integrado en la propia web de la Agencia de la Energía y que permitirá acceder a la ciudadanía para tener la información que consideren conveniente y facilitarle todo lo que es la tramitación. Desde la Agencia Provincial de la Energía de Córdoba llevamos desarrollando una intensa labor en lo que es la promoción y el incentivo para el desarrollo de las comunidades energéticas en la provincia de Córdoba. La ayuda conseguida nos va a permitir dotar de mayores recursos para la promoción de estas comunidades energéticas y va a facilitar que su desarrollo suponga un paso más en la transformación del modelo energético y en el acceso del ciudadano a una energía limpia y que además sea económicamente ventajosa y eficiente. Pretendemos que este servicio se encuentre activo en los próximos meses de manera que a principios de año podamos empezar ya a atender a la ciudadanía de una manera efectiva y se inicie la realización de jornadas y talleres a lo largo del territorio. Se ha empezado a trabajar ya en el espacio web Coneprinza y antes de finalizar el año esperamos contar ya activo la información más relevante y el contacto telemático. A través de las comunidades energéticas se pretende una mayor implicación del ciudadano en el sistema eléctrico, empoderan a la ciudadanía y además la sitúan en el centro de la transición energética. No solo son responsables de generar la energía que necesitan, sino también de impulsar proyectos de eficiencia energética y proyectos de movilidad eléctrica, suministros de calefacción, refrigeración, entre otros muchos. A través del ciudadano no solo puede influir en la gestión de la demanda y de producir la energía que necesita, sino además el poder saber de qué forma compartirla. Además, todo ello es lo que más le interesa al ciudadano, que es la reducción en la factura eléctrica, que sería una de las grandes preocupaciones al día de hoy de la ciudadanía en general y también para las empresas y entidades locales. Desde el modelo más básico de autoconsumo compartido hasta las comunidades energéticas complejas, en las que se gestionan además otros servicios, su creación y la puesta en marcha, es verdad que es un proceso un poco complejo, más aún cuando se trata de modelos promovidos por ciudadanos particulares que desconocen la complejidad del sistema energético y los aspectos jurídicos, técnicos, económicos que van a permitir llevar a cabo un modelo de éxito. A través de estas ayudas, pues nosotros lo que queremos es ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía, a las empresas y a las entidades de la provincia, que permitan abordar nuevos proyectos de comunidad en el territorio, así como impulsar y consolidar las iniciativas ya existentes. Venimos trabajando en ello ya, bueno, desde antaño. De hecho, en los próximos días se anunciará, porque acabamos de aprobar en el Consejo Rector, una resolución ya definitiva de unas subvenciones por importe de 150.000 euros, de las que han resultado beneficiarias siete ayuntamientos y trece comunidades energéticas, que se publicará el 6 de noviembre y que ya os iremos informando más adelante. Y verdaderamente, pues el proyecto de…, nuestro proyecto, el objetivo es alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, en concreto, una meta fundamental, ¿no?, que de aquí a 2030 se garantice el acceso universal a servicio energético, asequible, fiable y moderno, y que se aumente considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas. Gracias.